Cuando tú llegaste a mí, en tus ojos me perdí Tú me robaste el corazón, jugaste con mis sentimientos En mis sueños te busqué, en tus caricias descubrí Que el amor que te juré, fue solo un juego para ti No puedo más, con este dolor O te quedas o te vas, no juegas con mi corazón No puedo más, déjame por favor Nunca me supiste amar, no juegues con mi corazón Eras toda mi ilusión, mi propia vida, mi luz Eras mi única razón, y yo tan solo tu pasatiempo Yo te di lo mejor de mí, me entregué sin condición Hoy descubro que te perdí, y me pagas con traición No puedo más, con este dolor O te quedas o te vas, no juegues con mi corazón No puedo más, déjame por favor Nunca me supiste amar, no juegues con mi corazón No puedo más, con este dolor O te quedas o te vas, no juegues con mi corazón No puedo más, déjame por favor Nunca me supiste amar, no juegues con mi corazón Te pregunto, dime la verdad Lo que sentías, si fingías al amar Como sabes tú, amor es más de lo que tú me das Amor de verdad es para siempre Porque ya, porque ya No puedo más, con este dolor No te quedas o te vas, no juegues con mi corazón No puedo más, déjame por favor Nunca me supiste amar, no juegues con mi corazón No puedo más, con este dolor No te quedas o te vas, no juegues con mi corazón No puedo más, no juegues con mi corazón No puedo más, con este dolor No te quedas o te vas, no juegues con mi corazón No puedo más, déjame por favor Nunca me supiste amar, no juegues con mi corazón No puedo más, con este dolor No te quedas o te vas, no juegues con mi corazón No puedo más, déjame por favor Nunca me supiste amar, no juegues con mi corazón No puedo más, no juegues con mi corazón No puedo más, déjame por favor No puedo más, déjame por favor No puedo más, déjame por favor